Gracias, pues muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a este foro de la Comisión de Radio y Televisión sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos aquí el día de hoy porque por primera vez la Cámara de Diputados va a aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Es una facultad que se aprobó en una reforma en 2013 y es la primera vez en la historia de este país que la Cámara de Diputados aprobará el o no el Plan Nacional de Desarrollo que presenta el presidente de la República. Eso sin duda alguna pues es un logro en términos de contrapesos, en términos de rendición de cuentas en nuestro sistema y para nosotros es un gran gusto como comisión poder participar en este proceso. Todas las comisiones de la Cámara de Diputados están haciendo foros similares a este para, de acuerdo a lo que indica la ley de planeación, verificar, así lo dice textualmente, si el Plan Nacional de Desarrollo cumple con lo mandatado en la Constitución en la materia de competencia de cada comisión. A nosotros nos toca entonces hacer una opinión que se estará integrando con el resto de las opiniones de las demás comisiones. A efecto de pues que la Cámara en su conjunto tome la decisión de aprobar o no aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Cabe destacar que la Constitución de nuestro país pues tiene una serie de referencias importantes a lo que tanto el Ejecutivo como en el caso del IFT, el órgano regulador y otras, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otras dependencias del Ejecutivo pues que tienen que ver con materia de radiodifusión. Solamente para dar un ejemplo, el artículo sexto de nuestra Constitución establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha a Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Este es solo un ejemplo, por supuesto, de esto estará tratando nuestro foro el día de hoy, justamente de comparar el Plan Nacional de Desarrollo con lo que establece la Constitución en materia de radiodifusión y para eso es que invitamos a una serie de expertos, académicos, activistas, por supuesto, los actores principales del sector de la radiodifusión, estará con nosotros aquí el presidente de la Cámara, está con nosotros ya también el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la subsecretaria de comunicaciones y transportes que tiene que ver con el tema de infraestructura, que es parte fundamental para la radiodifusión y por supuesto también están aquí varios diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Radio y Televisión. Entonces, de esto se trata este foro, quiero agradecer en primer lugar a todos mis compañeros por estar aquí, por el interés, por el acompañamiento en este importante foro y por supuesto también a todas las personas que nos siguen tanto por el canal del Congreso como aquí de manera presencial y a todos los panelistas que estarán acompañándonos en este foro. Entonces, quiero antes de terminar, pues anunciar que en esta primera parte de inauguración, invitamos a los coordinadores parlamentarios, no fue posible para ellos asistir, todo el mundo anda con una agenda muy atareada de trabajo, sin embargo, a la diputada Bojalil le encargó su coordinador parlamentario que pudiera dar un mensaje a nombre de él y entonces le estaremos cediendo el uso de la voz y también si alguien de Morena quiere hacer uso de la palabra, pues por supuesto también lo puede hacer en este momento de la inauguración. Entonces, diputada Bojalil, le cedemos el uso de la palabra, después la diputada Ángeles Huerta también ha pedido la palabra y continuaremos ya con nuestro primer panel. Muchas gracias y bienvenidos.